Y la iglesia en un barranco Y la iglesia en un barranco Que parece, que parece El caber en la maceta Que viene el viento y los meses Tiene una cinturita Para crían los pimientos El agua de jora es buena Para crían los pimientos Y la mujer para el hombre Morenita y con talento El agua de jora es buena Cantaba Zuletanía Una zorra en un barbecho Cantaba Zuletanía Un fandango punteado De la hambre que tenía Una zorra en un barbecho Si te quedas en joro No bebas agua del río Si te quedas en joro Yo hace tiempo que bebí Mi trabajo me costó Poderme salir de allí Y Santiago su patrón Viva Loza y Santiago su patrón Y que vivan las pecheras Que pecherito soy yo